Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como lo prometido es deuda, en el día de hoy vamos a estar hablando de unas cuantas mascarillas naturales para la piel grasa. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y a raíz del video de la piel grasa donde estuve dando truquitos y tips que si no lo han visto se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información en el cual dije que si querían que hicieran un video sobre mascarillas naturales que ayudarán a la piel grasa hubo muchos comentarios que me dijeron si por favor hazlo y tal. Entonces aquí estamos para complacer sus peticiones. Si ustedes ven que la luz sube y va cada dos segundos es porque hay muchas nubes por allí. Pero bueno, vamos a empezar. Y la primera mascarilla es de avena y soja. La avena tiene propiedades que son muy buenas para la piel grasa y también ayudan a controlar los brillos. Entonces la mascarilla que vamos a hacer con ella es la siguiente. Usted va a agarrar tres cucharadas de harina. La puede meter en una licuadora para que tenga una de harina, no, de avena. La puede meter en la licuadora para que tenga una harina de avena. También vamos a agarrar tres cucharaditas de aceite de soja y también un chorrito de agua. Entonces todo esto obviamente lo vamos a mezclar y vamos a, esto se va a formar una pequeña pastita. Usted se pone esa pasta, mi amor, en su rostro fabuloso, se queda ahí acostadita durante 15 minutos y después se retira esto con agua tibia. La segunda mascarilla es de pepino y limón. Estos dos ingredientes proporcionan una mezcla eficaz para combatir los brillos. Son ideales para limpiar las impurezas y reducir la producción de grasa en la piel. Así que esta mascarilla, mi amor, es fabulosa. Tú vas a agarrar medio pepino, un limón y media clara, de que media clara de huevo, una clara de huevo. Todo esto lo vas a mezclar, el limón es el juguito de un sol limón, ¿eh? Todo esto lo vas a mezclar y cuando tengas una pasta homogénea lo que vas a hacer es aplicártela en el rostro durante 15 o 20 minutos. Tú te dejas eso allí, mi amor, te sientas a leer tu revista y cuando lo pases esos minutos vas y te la quitas con un poco de agua tibia. Y la tercera mascarilla que te voy a dar es una mascarilla que a mí me parece deliciosa. Es la mascarilla de kiwi y yogur. Y el kiwi es ideal, señores, ya que tiene propiedades astringentes. Y esto lo que va a hacer es a controlar la grasa y también ayuda a eliminar todas esas impurezas que tenemos en el rostro y que no las queremos y no las necesitamos en nuestras vidas. Esta mascarilla la vamos a hacer es poniendo un kiwi y dos cucharadas de yogur natural en la licuadora. Obviamente esto lo vamos a mezclar y esta mezcla nos la ponemos en el rostro y nos la dejamos durante 15 a 20 minutos. Luego retiramos con agua y ojo con esto, es importante que te pongas luego de esto una crema hidratante porque el kiwi es astringente y lo que hace es, como ya les dije, eliminar la grasa de la piel. Pero recuerden que nuestra piel necesita hidratación. Recuerden lo que les dije en el video pasado. Aunque tengamos la piel grasa, necesitamos hidratar nuestra piel. ¿Por qué? Porque nuestra piel de por sí produce grasa. Le quitamos toda la grasa que tiene y no aplicamos nada de hidratación y la piel va a decir, aquí está faltando grasa, vamos a producir más y vamos a producir muchísimo más de la que ya de por sí teníamos, que era de las que nos quejábamos de esa. Ahora vamos a producir muchísimo más si usted no se pone una crema hidratante. Así que hay que ponerse su crema hidratante. La cuarta mascarilla que les voy a dar, señores, es la mascarilla de tomate. ¿Y por qué el tomate? Porque el tomate es perfecto para las pieles grasas. Es rico en vitamina A y en vitamina C. Y también porque el tomate es un antioxidante y este tiene múltiples beneficios para nuestra piel. Y uno de esos beneficios es que nos va a ayudar a combatir la grasa. Entonces, la mascarilla que vamos a hacer es, vamos a agarrar un tomate que esté bien, bien maduro a la licuadora, el jugo de un limón para la licuadora, dos o tres cucharadas de avena, también para la licuadora. Todo esto lo vamos a licuar. Y esta pasta nos la vamos a aplicar, obviamente, en nuestro rostro. Y nos la vamos a dejar durante 15 o 20 minutos también. Y por supuesto, luego de que pase este tiempo, vamos a retirar esta mascarilla con agua. Y te va a quedar una piel bastante suave, pero sin resequedad, que es lo importante. También les voy a recomendar dos tipos de exfoliantes que son naturales. En primer lugar, hay un exfoliante que se puede hacer con jugo de limón y con azúcar. Obviamente, esto lo vamos a mezclar y nos lo vamos a aplicar en el rostro a modo de exfoliante. Y aquí van a pasar dos cosas. Una, se va a eliminar, van a eliminarse todas las células muertas que tengamos en la piel. Y dos, vamos a ayudar a controlar la grasa en nuestra piel. Pero, ojo con esto. Esto es una mascarilla que tiene limón. Es igual que la otra, bueno, todas las mascarillas que ya yo les he dicho que tiene limón, después de aplicársela o de retirársela, tiene que lavarse el rostro muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el limón con el sol produce manchas. Entonces, no vamos a estar quitándonos la grasa por un lado, pero por otro lado, no queremos que nos salgan manchas en la piel. Entonces, luego de esta mascarilla lavese muy, muy bien el rostro y luego de este exfoliante también. Y el segundo exfoliante es de kiwi y azúcar. Y esto es buenísimo porque nos va a aportar antioxidantes y vitamina C a nuestra piel. Entonces, vamos a agarrar medio kiwi y una cucharada de azúcar. Y por supuesto, vamos a proceder a exfoliarnos el rostro. Así que nada, estas son todas las mascarillas y los exfoliantes que yo les tenía para las personas de piel grasa. Déjenme saber en los comentarios si les ha sido útil, si les gustó. Si quieren que haga algún otro video de la piel grasa, por allí viene otro video de mascarillas para pieles secas, pieles mixtas, eso ya está en el horno cocinándose. Pero si quieren que haga algún otro video en específico, me lo dejan en los comentarios como siempre. Ande de arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿por qué no se ha suscrito? Una pelusa, ¿por qué usted no se ha suscrito? Estamos tarde y se está perdiendo todos los videos. Que les recuerdo que tenemos videos todos los miércoles, los viernes y los domingos. En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita, usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.